La Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostés, Castillo del Rey, les hace la invitación a todas las personas y amigos que desean escuchar la Palabra de Dios, los días, miércoles 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, en Avenida Independencia, número 5, en San Juan Tepecoculco, Estado de México. Te esperamos, Cristo te ama. Algo está cayendo aquí.